¿Qué pasa con Miguel Ángel? 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 Un par de horas después de que sale ese comunicado, viene la respuesta desde la misma vía por parte del municipio de Temuco, Miguel Ángel. Y señala el municipio de Temuco que si bien hay un compromiso con el deporte en los últimos tiempos, lo que señala el comunicado para ser más exacto, que dentro de los organismos que se apoyan estaba el equipo de A.B. Temuco, Liga Masculina, quien recibió durante ocho años la subvención municipal y en los últimos cuatro, la cifra asciende a más de 180 millones de pesos. Es lo que dice el municipio en su comunicado. Agregando que durante el año 2022, esos montos no han sido rendidos en tiempo y forma, como establece la circular número 30 de la Contraloría General de la República, la cual fija fechas de rendición de cuentas de las instituciones beneficiarias de recursos públicos. Durante el 2022, el aporte al club por parte del municipio fue más del 40%, aunque los resultados deportivos no los acompañaban. Y si bien estos logros no son un requisito para obtener una subvención, son importantes. Y a la hora de evaluar la entrega a otras instituciones con proyecciones deportivas en todas las disciplinas. Es lo que resalta el comunicado. Lo importante es señalar que todavía hay jugadores con los que se llegó a un acuerdo para que puedan participar de otros equipos, pero todavía no han sido pagados esos sueldos. Hay una situación económica crítica que termina gatillando la salida de la liga por parte de ABT Muco, pero el comunicado del municipio es bastante fuerte al señalar que no hubo rendición de los dineros. Al ser dinero público, es lo mínimo que se exige en esa materia, Miguel Ángel. Sí, estaba escuchando atentamente. Y en definitiva, ¿qué dicen los dirigentes frente a esto? Porque si la municipalidad dice que no se han hecho las rendiciones respectivas, evidentemente cuando uno recibe fondos públicos se tiene que entregar las rendiciones acorde y en los tiempos para poder continuar con el apoyo. ¿Algo aquí ocurrió? ¿Qué dicen los dirigentes frente a esto particularmente? Posterior al comunicado del municipio, nos han sacado un comunicado oficial ellos. Es importante señalar eso. Lo que ellos señalan, eso sí, las personas que trabajan en torno al club, es que cumplieron con ese aspecto. Con ese aspecto. Ahora se ha trabajado con distintas personas al interior de la municipalidad que en sí, durante la pandemia, se generaron algunos conflictos, principalmente con las series menores. Que lo habían subsanado post pandemia y habían generado una academia. Pero el año pasado ya hubo un descenso en el aporte municipal y este año en definitiva no se gatilla o no se genera ese recurso, según insisto, el municipio al no contar con la rendición y sumado a eso también el aspecto deportivo que también es relevante. El año pasado el equipo salió último y no descendió a la segunda categoría porque por la pandemia no hay descenso ni el año pasado ni este. Y este año no va en el último lugar porque el equipo que va último fue castigado con resta de puntos por un error administrativo en cuanto a la utilización de jugadores sub-23. Pero si fuéramos a la matemática simple, el equipo debería ir en el último lugar. Ha ganado solo dos partidos en toda la competencia de 18, si no me equivoco. Entonces el panorama deportivo también era bastante crítico sumado a lo financiero. Claro, si sumamos los dos aspectos, esto que hoy día se está viviendo y que se está confirmando por la propia institución no nos debe sorprender. La verdad es que es lamentable que esto ocurra. No son la cantidad de clubes y particularmente en el básquetbol los que nos representan. Entonces cuando una institución termina, porque eso es lo que en otras palabras está ocurriendo, ¿nos estamos quedando sin Liga Nacional en este momento? Liga Nacional, es que, mira, la Liga se divide en, podríamos decirlo en tres aspectos. ¿Ya? Primero hay una Liga de Desarrollo, que es una Liga sub-23, que va a empezar en los próximos meses y esa Liga entrega cupos para la Liga 2. En la Liga 2 tenemos un representante de Temuco, que es Liceo Pablo Neruda, que comienza su participación este fin de semana. Y en Liga Nacional, que vendría siendo la Primera División, estaba A.B. Temuco, que es el que sale y cede el cupo en estricto rigor. Entonces, en Primera División no vamos a tener equipo en Temuco de momento. De momento. Vamos a ver cómo le va a Liceo Pablo Neruda en la competencia. El año pasado estuvo bien cerquita, estuvo bien cerquita de lograr el ascenso. Así que es importante ver cómo va a trabajar este año con un equipo, con varios jugadores de la ciudad, con mucha experiencia que son de la ciudad y que tiene alternativas o chances reales de poder lograr el ascenso. Lo preocupante es que se pierde el cupo por temas ajenos a lo deportivo. Porque, como te decía, este año no había descenso. Entonces, estaba garantizada la participación en la próxima temporada y por temas ajenos a lo deportivo, netamente administrativos, es que Temuco termina perdiendo el cupo. Porque, claro, está la subvención, pero si uno empieza a analizar y ver otros equipos de la Liga que funcionan bien, no necesariamente tienen la subvención municipal. Hay otros que sí la tienen y que obviamente dependen de ese dinero. Pero ahora, en estos tiempos, depender solo de esa subvención, cuando el abanico deportivo ha crecido tanto, igual es complejo Miguel Ángel. Entonces, claramente hay un tema de que faltaron las lucas y no solo por el aporte municipal, que era el primordial, pero también falta el aporte de privado. Sí, y eso le iba a preguntar. Es muy caro tener un equipo, los sueldos de los jugadores son difíciles de costear si no hay quienes, en definitiva, respalden la gestión administrativa. Es decir, por este lado, la municipalidad, que usted me dice, y, no sé, tener otros auspiciadores que permitan tener el pozo necesario para mantener al equipo. Hoy día parece que eso ya no está. A ver, no quiero casarme con números Miguel Ángel porque depende mucho de cada equipo, primero. O sea, hay plantillas que son mucho más caras que otras, pero son más accesibles que, por ejemplo, las plantillas del fútbol. Igual estamos hablando de algunos millones de pesos en plantillas solamente, mensual. Los viajes, estamos hablando también de varios millones, un traslado, alojamiento, porque generalmente cuando te visita juega un día en una ciudad, el día siguiente en la otra. O sea, te tienes que quedar para poder jugar. Porque se hacen los viajes, no sé, Chiloé tiene dos equipos. Si toca viajar a la isla de Chiloé, se juega inmediatamente con Ancud y Castro. Hay que quedarse allá. Hay que quedarse allá. En Valdivia, que también tiene dos equipos, sucede lo mismo. Cuando van a jugar a Puerto Varas, al día siguiente se juega en Puerto Montt o viceversa. Entonces se va haciendo ese orden para poder estructurar. Conce, con Talca y en los equipos de la Metropolitana también sucede lo mismo. Entonces las salidas son con estadía. Muy bien. Y a eso hay que sumarle que por un tema de espacios en Temuco, que es un problema real, es un problema real y que están viviendo no solo a Betemuco, sino que todos los clubes que hay en la ciudad, en las distintas disciplinas, hay un problema de espacios deportivos. El equipo estaba jugando en Lautaro. Entonces también tienes que costear un viaje hacia Lautaro para hacer de local, más el arriendo del gimnasio. Así que la situación estaba muy, muy compleja y termina gatillando lo que conocimos el día de ayer a eso de las 20 horas aproximadamente. Bueno, Carlos, lamentable la noticia para el deporte local, particularmente para los seguidores del básquetbol. Gracias por ver el video.